¿Qué hubo, mi bandita? ¿Qué pasó? Somos el bueno, la malo y el feo y bienvenidos a nuestro podcast donde todos los días vas a encontrar lo mejor de nuestro show en menos de una hora. Con las noticias más insólitas, las enchufadas, las trampas y sobre todo la mejor buena onda para que pases un buen rato con nosotros. Baja la aplicación de Euphoria y escucha este podcast cuando quieras. También los encuentras en las demás plataformas. No se les olvide suscribirse para recibir notificaciones de nuevos episodios. Sí, ahora conéctate y disfruta del podcast de El Bueno, La Mala y el Feo. ¡Buen show! Vamos a recibir con nosotros, amiga de la casa, la queremos retear. Además, un placer habernos echado unos taquitos ahí en Tijuana de su aperro. Sandy, no sé qué eran, pero ladraban de ricos. Tenemos con nosotros a psicóloga Sandy Caldera con nosotros. Good morning, buenos días. Hola hermosa, te estuve esperando, amiga, ¿eh? Qué bárbara. Saludos, Anita. Besitos, hermosa. No, pero ya sabes que Carla se pierde ahí por las cantinas y ya sabes cómo es. Ya sabes cómo es. Oye, Sandy, tengo una pregunta. Venga. ¿Por qué? No sé, estos jóvenes, si es bueno, si es malo, que estén creciendo, sobre todo mis hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, están creciendo en este mundo donde ahora se utiliza el término generación de cristal, la cual es una generación que por todos se ofenden, nada les gusta, todo está mal. Que si los carros que contaminan, que si no me veas así porque me he visto así, que al perrito ponle zapatitos porque el perro no puede andar descalzo, que no le grites, que no le hables, que los pajaritos ponganle motorcito a los pajaritos porque se cansan de aletear. O sea, ¿qué rollo con esta generación de cristal, Sandy? A ver, mira, no todo es malo, no todo es malo, ¿sale? Ok, recordemos que nosotros venimos de una generación donde nos ataron con mucha rudeza, ¿ok? Una generación muy tosca, muy ruda, muy fea, dentro de todo fue una generación donde, donde, oye, don Tela, ¿qué pasó, don Tela? Donde había hombres, hombres ya de veras, hombres que salían sin andar pidiendo permiso a las pajuelonas, ¿qué es eso? Ah, pues. Se iban el miércoles y regresaban el domingo y llegaban enojados y exigiendo un plato caliente. Eso no era bueno, eso no era bueno. Bueno, pues fíjate, a raíz de todo eso, el problema fue que nosotros dijimos, yo jamás voy a tratar a mis hijos como me trataron a mí. Entonces, por darles, o más bien dicho, sí, por darles lo que nosotros no tuvimos, les quitamos lo que sí tuvimos, ¿ok? Porque a pesar de la rudeza, sí tuvimos algunos valores buenísimos. Y ahorita les voy a explicar la responsabilidad, la puntualidad, la exactitud en las cosas, eso nos lo dejaron, ¿no? O sea, de que tú cumplías y todo esto. Ahora los chicos es, ¿quieres ir? ¿Puedes ir? ¿Deseas hacer esto? Entonces, está bien empoderarlos, el único problema es que siento que se nos fue la mano. Se nos ha ido la mano en el sentido de que no podemos tocar ni con el pétalo de una rosa. Es decir, somos tanto tú como yo y como los que estamos escuchando, una generación de mente regañada. Nos regañaron nuestros padres y ahora nos regañan nuestros hijos, ¿sí? ¡Ándale! Nuestros hijos son... ¡Ajá! ¡Exactamente! ¿Lo has escuchado? Sí. Exactamente. Entonces, ese ha sido el grave problema que estamos enfrentando ahorita. Ahora, ¿es mala la generación de cristal? Sí y no. Porque, por ejemplo, me volteó a ver feo mi jefe, no quiero trabajar, voy a hacer esto, pero ay, ay, si no me dan el puesto que quiero, me voy. O sea, obviamente esa parte sí es mala. Pero si hay una parte muy hermosa que tienen, que es la inclusión, la conciencia, el que no quieren que nadie sea dañado, no quieren hacer bullying. Eso es muy, muy hermoso, muy bonito. Oye, para ellos no hay razas ni colores. Sí, y eso está padre, pero siento también que esta generación de cristal crece con frustración que a la misma vez puede llevar a una depresión. ¿Te explico por qué? Porque como los crecemos con el tú puedes, todo te lo mereces, lo que sueñes lo puedes lograr, hijo mío. Y seamos sinceros, el mundo no lo puede conquistar todo mundo. A veces no pueden, se frustran. No sé si les estamos haciendo un bien o un mal el empujarlos, el apoyarlos tanto así, porque luego esa frustración se puede convertir en desesperación, depresión, en otras cosas. Andy, ¿qué opinas? Mira, hay que explicarles, te voy a explicar algo, ¿no? Yo tengo una sola hija, yo soy mamá de una niña. Entonces, yo le he dicho a mi hija, y eso se lo sugiero a ustedes, papás, yo le he dicho, tú eres el centro de mi universo, pero no eres el centro del universo. ¡Ah, andale! En el mua, ajá, ajá. Un aplauso para Sandy, señores. ¡Wow! Sí, yo le digo a ella, tú eres el centro de mi universo, o sea, tú, para mí eres así, estoy en el epicentro, viendo qué ocupas, qué quieres, cómo lo hago, venga, ¿no? Pero en el mundo real, mamacita, gánatelo. O sea, no es cierto que tú, porque eres tú, ya te lo ganaste y está, no, mi reina, gáneselo, vaya por él, luche, esfuércese. Porque si usted le enseña el que tú te lo mereces porque eres tú, el mundo le va a dar en la cara, ¿eh? Cuidado con eso. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando llegan al trabajo, es que no me volteó a ver bien. Pues es que si no sabes hacer las cosas, pues no te van a voltear a ver bien. Y no te están regañando, te están enseñando, ¿sabes? Sandy. Ahí es donde yo voy, templelo. Mira, mi vieja la sargento para el cumpleaños de los niños siempre les compra una tarjetita. Y siempre me dice, escríbeles algo, y yo siempre les escribo cosas, a veces cosas chistosas y todo el rollo. De ahora en adelante, esa va a ser la frase de papá. Tú eres el centro de mi universo, lucha contra el mundo real. Algo así le voy a poner, porque, oye, qué buen consejo, Sandy, muchas gracias. Porque es que los crece uno tan mimados. Y esta generación de cristal es la consecuencia de lo que fuimos nosotros, Sandy, entonces. Es correcto, o sea, hemos venido de una generación donde, la verdad, sí fuimos muy, pues muy maltratados. Es más, no sé si te tocó, pero tu mamá con una mirada, o tu papá, te decían. Sí, cómo no. Y cállate, y no diga, y siéntate. O sea, ellos no ocupaban de decirte. El chanclazo y todo. Ven para acá. Exacto. Te decían, vas a ver en la casa, ¿no? Entonces, tú sabías que sí, que ibas a ver en la casa, que cuidado, ¿no? Entonces, esas son las cosas que te digo. No, ahora nosotros decimos. No, y ahora los hijos dicen. No quiero que tengan miedo, ¿no? Sí. Voy a ver en la casa, ¿qué? 911. Hello. No. Ajá, exactamente. Echa la policía. El hijo está amenazando al papá. Entonces, esa es la parte clave. Necesito que templemos a los jóvenes. O sea, si los hacemos muy de papelito, no les damos la capacidad de ser resilientes, ¿no? Entonces, esa es la clave, ¿sale? Perfecto. No lo hagan ni de papelito, ni tampoco de fierro, ¿no? Qué increíble consejo, Sandy. Muchas gracias. ¿Dónde la gente? Te puedes seguir en redes sociales, cualquier pregunta también. Comunicarse contigo, por favor. Por supuesto que sí. Yo en todas las redes me llamo Sandy Caldera. Sandy Caldera. Y obviamente me van a encontrar ahí como soy Sandy Caldera Oficial en Facebook. Y claro, en el mejor programa del mundo. El bueno, la mala y el feo. Te queremos, Sandy. Gracias, Sandy. Te queremos. Señores, increíble concierto que se aventó el grupo firme. ¿En dónde? En el lugar donde yo creo que todo artista quiere triunfar, quiere estar. Nada más y nada menos que el Zócalo de Ciudad de México. A reventar. ¿Han habido otros artistas ya en ese lugar? Puro acarreado. Puro acarreado. No, no. Carla, Carla, sí ha habido y los mejores artistas tienen que pasar por ahí. Dicen que Vicente Fernández. Los Tigres del Norte, los Tigres del Norte hace poco estuvieron para festejar lo de la independencia de México. Vicente Fernández era el que tenía el récord de, pues, haber congregado más gente de manera gratuita, obviamente, en el Zócalo de Ciudad de México, donde, pues, el gobierno es el que paga, ¿no? Y mucha gente, obviamente, en los comentarios, ay, que con dinero del pueblo y no sé qué, pero mire, yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo. De que el gobierno se lo clave o de que se lo lleven dos, tres, que la gente lo disfrute, pues, mejor, ¿no? Mil veces. Pero pudo acarreado llevar. ¿Dejaban que la gente pisteara ahí? ¿Se sabía eso? ¿Podían tomar? Mira, carrito. Yo creo que la gente se va y se compra sus chéveses ahí a los oxos y todo el rollo. Y se lo llevan y todo el show. La marca de más gente que había atendido al Zócalo era de don Vicente Fernández. 215 mil personas. Pero anoche, anoche, el grupo firme, señoras y señores, ahí en el Zócalo de Ciudad de México, congregaron a más de 280 mil personas. ¡Ah, ya te es increíble! ¡Oh, my God! Puro COVID, puro robacarteras nada más. Pura raterilla. Dóntela, por favor. Y si no, pero más fue porque ya no había boletos, ¿eh? Ya no había más entradas. Era gratis. Carla, era gratis. Yo sé, pero había una capacidad de personas que podían estar ahí. No, 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 no. La que quería ir, podía ir sin ningún problema. O sea, no hay límite, güey. Pero crees que cerraron por seguridad, tal vez, si hubieran que llegar a 300 mil personas, ¿estaba bien? No, no pasa nada. Sigue adelante el concierto. Todos caben. Y obviamente no estás ya enfrente en el Zócalo, pero sí estás en otras calles. Ah, ok. Mira, has estado en el Zócalo. Pues sí, sí, sí. Hemos estado ahí, Carla. Sí, 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 es grandísimo. Pero no se dio por seguridad, tal vez ya no dejaban que más personas. No, 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 las que sean, vamos, venga. Todo mundo. ¿Cuántas horas cantaron? Doscientas ochenta mil. Mira, no sé cuántos estuvieron anoche en Ciudad de México, pero lo que sí sé es que el concierto de Grupo Firme, porque los hemos visto en el escenario varias veces, su concierto dura mínimo, 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 tres horas y media. Sí, mínimo. Y a veces, a veces los chavos quieren durar más, como por ejemplo en Las Vegas, querían durar más y no pudieron, porque el estadio en Las Vegas les dijo, hey, ya estuvo, o sea, ya, ya. La ciudad también hay permisos y todo. Sí, 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 todo el rollo, pero en el Zócalo de Ciudad de México, pues ahí sí, la vivieron sabroso y todo el rollo. Entonces, no quiero decir, y sobre todo por respeto, porque honor a quien honor merece, el señor Vicente Fernández también, no quiero decir que le rompieron el récord, no, al contrario, simplemente creo yo que el Grupo Firme está poniendo la vara más alta. Y ¿sabes qué me da gusto? Me da gusto que sea un grupo regional mexicano, porque, y también estamos viviendo una historia increíble en mi vida, en mi corta vida, que son muy poquitos años, la verdad. 50 años. En mi, en mi cortísima vida. Este es un fenómeno, señores. Literal. Un grupo regional mexicano. Carla, venían de Guadalajara de llenar, no uno, sino dos estadios Acron. Es donde, güey, donde juegan las chivas, güey. Y de Tijuana, que es bien difícil, en otras plazas también. Tijuana, vienen de llenar. Se caen bien. Todos, todos los estadios acá en Estados Unidos, aquí el SoFi de Inglewood, están llenando los estadios. Por todo, por todo Estados Unidos. Me da mucho gusto. Qué bueno. Y además también que son, que son chavos que, que estoy seguro que los están aconsejando bien. Les echan ganas. Creo yo que el señor Isael Gutiérrez, creo yo, está haciendo buen trabajo y los está, de hecho creo que están hasta yendo a psicólogo, Carlita. Sí, el gimnasio y todo el rollo. Para que no se les, no se les suba tanto. Y hemos tenido la oportunidad pues de convivir también con los chavos que son buenísima onda, Johnny, Edwin, todos ellos. Qué gusto, qué gusto que un grupo de jóvenes, porque están chavos todavía, estén rompiendo récords, cantando con reggaetoneros, cantando con grupos grandes, con artistas grandes, saliéndose del regional mexicano y cruzando barreras. Chavos, a ratos cantan en inglés, quién sabe. Maybe you know, you never know. Ya, ya hicieron un cruz. Amcina hasta yo lleno, lleno el zócalo con puro acarreado. A la gente les decía, súbanse, súbanse al camión y les damos un, un, una torta, pues amcina hasta yo. Ay, pues ya gratis, quién no, yo también fuera. No, no, para nada, para nada. A comer, a gozar, a pistear. Grupo firme, imponiendo nuevas marcas, me da mucho gusto. Felicidades, eh, guau. Este es el podcast del bueno, la mala y el peor. Vamos a recibir con Tudena Network, a la que sí sabe de deportes. Tenemos a Mafer. Oye, Mafer, partidazo que nos tocó vivir, Ross Ball de Pasadena. Ya le dijimos adiós a la selección mexicana casi, casi. Casi, casi, casi se ganan una abucheada. Eso te iba a decir, y yo partidazo de verdad, o sea, partidazo por el ambiente que pusieron antes del partido. Pero ya durante el partido, la neta, yo creo que más de uno se andaba durmiendo. Si lo vieron en la televisión, estábamos más entretenidos viendo a la afición, que llevó mucho folclor y mucho tambor y demás. Pero así que ustedes decían, uy, el partidazo de superemoción, pues no. Mira, comenzó la ola tipo minuto ochenta y yo, no, te lo juro, y la gente me gritaba. Pelón, levántate, porque yo nomás levanto la mano. Levántate. Digo, güey, no manches, o sea, estos güeyes, ¿cómo se sabe que un partido está aburrido cuando comienza la ola, Mafer? Cuando comienza la ola, por supuesto. Por eso te digo, se me hace muy tarde para que haya empezado la ola al minuto ochenta y cinco. Pero bueno, al final de cuentas, México ganó, ganó con singular gol del Chucky Lozano, sí, ya prácticamente terminándose el partido. Pero, híjole, esta selección sigue, creo que sin convencer a propios y extraños. Muchos de los que se avientan el fútbol internacional y andan viendo ahorita que si Argentina, que si a Polonia, Arabia, etc., pues saben que Polonia tampoco está bien. Y entonces como que la esperancita de que al menos avancemos a octavos de final está latente, porque Polonia no es Robert Lewandowski solamente, ¿no? Hay otros más que simplemente no hacen equipo, pero es que México neta no da una. Y Perú es buena selección, la verdad es que creo que fue buen sinodal. Me sorprende que Perú tampoco haya podido marcarle volantes a México. Pero bueno, queda nada más este partido que se jugó el sábado y mañana juegan contra Colombia. Y ahora sí, la gira que sigue es europea y ya pues a escasos 30 días para que arranque el mundial es que ellos se van para allá, estarán en Girona y allá van a jugar y no sé qué. Y luego ya, pues ahora sí la Copa del Mundo, muchachos, a menos de dos meses. Increíble. Oye, sí, a la vuelta de la esquina. Oye, Mafer, y de hecho cuando le cae el gol a Perú, es cuando Perú estaba encima, estaba haciendo bien las cosas, pero nomás no le atinaron. Bueno, pues mira, igual y ahí México también tiene algo que estudiar, ¿no? Que es el contragolpe. Por ahí yo creo que a lo mejor pueden hacer más daño. Y la selección mexicana, que ya decíamos, sí, bueno, pues préstale poquito el balón y en el primer error que cometan, ahora sí que te vas con todo al frente, ¿no? Exacto, sí. Digo, también Argentina sabemos que el lío Messi este es su mundial y obviamente va a estar de killer, ¿verdad? Pero todo puede pasar. Hablando de eso, ¿qué golpe le dieron a Leo Messi, no? Y sobre todo a Cristiano Ronaldo también en estos partidos amistosos. Bueno, Portugal sí está jugando torneo oficial. Acuérdense que en la UEFA tienen muy bien organizado la Nations League, que pues es un torneo como para que las selecciones chiquitas se puedan medir con selecciones más o menos de su altura y le puedan competir. Pero, oigan, yo creo que sí este fin de semana, más que los resultados, todo el mundo habló de cómo le rompieron la cara a Cristiano. Todo ensangrentado, la nariz. Respeten. Va a ocupar cirugía. Respeten al bicho. Oye, Mafer, en cuanto yo lo vi, yo dije, no, Cristiano, tu carita. No, tan guapo él, tan guapo que se ha puesto, o sea, que se ha arreglado, digamos, y para que anden con eso. ¿Tú crees que va a ocupar cirugía o no? Simplemente recuperarse. No, yo creo que nada más recuperarse. Digo, es que luego esa parte del rostro es como muy escandaloso. Pero pues ya nada más le limpiaron y ahí a lo mejor nada más fue así como una abierta y así. Yo no he leído nada de que tenga el tabique fracturado, ni mucho menos. Entonces yo creo que no. Oye, Mafer, pero no se preocupen, ya me ha llegado la última noticia de Cristiano. Se fue a poner una nariz Louis Vuitton. Creo que estaba viendo si quería la Louis Vuitton, la Gucci o la Ferragamo. Estaba escogiendo el güey. Ferrari, algo así. Valenciaga también levantó la mano para ponerle... Algo así, sí, sin problema. Mira, tenemos declaraciones de Lionel Messi, señores, que habla de México. Acuérdense que Argentina va contra México en el Mundial Estofónico. Con México que juega muy bien al fútbol, que intenta sacar la posición de la pelota. Ya lo enfrentamos muchísimas veces en Copa del Mundo y sabemos bien la idea de su selección, y de juego que tiene. Y bueno, pero nosotros no pensamos más allá, sino en ir a partido, a partido. Ay, sí, México juega muy bien al fútbol. No sabe hacer nada. Miren, muchachos, este fin de semana, el viernes en Miami, Argentina jugó contra Honduras. Ganaron 3 a 0. Sí. Pero, pero, pues es que, a ver, con el respeto que me merecen todos los hondureños. Anda mal. Sí. O sea, es una selección que no se puede, o sea, no le puedes jugar al tú por tú contra Argentina, pues. O sea, entonces yo creo que es como un espejismo el 3 a 0, sinceramente. México contra Perú, México contra Colombia, creo que son selecciones que sí le pelean. Argentina y Honduras, pues no, 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 no hubo competencia, vaya. Entonces no nos asustemos. Pues sí. Sí, no, ya parte también Honduras no anda nada bien. Y Máfer, en Atlanta un cochinero. Ay, lo hay partido amistoso. Y aún así, ¿quién es papá? Pues sí, ganó 2 a 1. No, 3 a 1, Máfer. Ah, 3 a 1, de veras, 3 a 1. 3 a 1, por favor. Son bien odiosos, Máfer. Viste el segundo gol, el jugadón que se avienta Miguel Ayun limpiando la media cancha, señores. Lleva el balón, da el pase filtrado. Yo no tengo que reconocer. Jürgen Damm, la control, hace el recorte. Jürgen, el tiro, gol de mis águilas de la América. Máfer, aquí con este güey y con el cookie monster, no los aguanto. Ellos se queden mucho. A ver, muchachos. Ya ni te voltean a ver los güeyes. Sí hay que reconocer ese segundo gol y esa jugada sobre todo de la Ayun. Yo además aplaudo porque son mexicanos los dos. Henry Martin, que también anda en Ben, aunque ahorita está con la selección. Porque es la verdad. Porque me gusta que los mexicanos hagan un buen papel ahora. De eso, a que anden de creídos, pelón. ¿Cómo se llama el chiquillo ese que se subió al balón según a Ayun? Increíble. Ay, por favor. ¿Cómo se llama ese chiquillo? Porque ni siquiera es del primer equipo. Tiene el número 200, ¿sabe cuál? Sí, sí, sí. Un chiquillo morenito, gordito. Sí. Ahí, denle unas cachetadas y que se deje de creer mucho, por favor. Sí, por favor. Mafer, lo que pasa es que, fíjate, este equipo estaba yo leyendo comentarios en redes sociales y la gente tiene razón, güey. El pueblo manda. La gente dice, este equipo juega mejor que México. Entonces, como el América jugó con 10 mexicanos, deberían de este mismo equipo llevarlo. El piojo lo hizo en repechaje, güey. Sacaron la casta adelante. Están conectados, están enchufados. Y esto, mira. Ah, ya se quieren convertir en la selección. Lo mismo, lo mismo, pero con Henry adelante y Memo en la portería. Y Memo en la portería. Ahí está. Campeones del mundo. Listo. Arturo Martínez, se llama el morrito. Apúntatelo, tatúatelo, Mafer. Arturo Martínez. No, denle unas cachetadas y bájenlo de su banquito. Bájenlo de su banquito. Jovencito. Jovencito. ¿Dónde, Mafer, dónde la gente te puede seguir ahí en redes sociales, por favor? Arroba Mafer Alonso con doble O al final. Ahí estamos en contacto, muchachos. Gracias, Mafer. Te queremos, Mafer Alonso con doble O al final. Síganla. Gracias por escuchar el podcast del Bueno, la Mala y el Peo. Este es un podcast que publicamos todos los días, así que no te olvides de descargar la aplicación de Euphoria o suscribirte en cualquier plataforma. Simón, para que recibas notificaciones de nuevos episodios, pasa la voz y comparte el enlace de este podcast. O búscanos en las redes sociales como arroba Raúl El Pelón. Raúl El Pelón, ahí estoy yo, ¿eh? Arroba Carla Nedrano con dos O. El Feo Andrés y arroba El Feo Andrés. Somos el bueno, la mala y el feo. Y nos escuchamos en el próximo podcast.